Hoy tenemos un gran invitado, como todos los lunes nos acompaña Máximo Quitral, el cientista político, historiador, geógrafo, ilustrador, revendedor de entradas para el Maroon 5, es un académico de tomo y lomo, tapillero también, Máximo Quitral, más conocido como Máximo Riesgo 3, pronto en cines con cabritas y bebidas like. Puta, se adelantó ahora. ¿Cuándo termino bebidas like? Claro. De nuevo. Máximo Riesgo 3, más conocido como... no, me equivoqué. Máximo Riesgo 3, pronto en cines. Ah, perdón. Pero no, no interrumpas. A ver, hagamos la weá como corresponde. Máximo Quitral, también conocido como Máximo Riesgo 3. Ah, pero... Pero qué onda, por qué... Se me apretó solo. ¿Qué pasa, DJ Precoz? DJ Cerebro Este Pario.